Rosa Roja Rosa Roja Ay, qué chula estás quedando Que fuiste mía Y no te puedo olvidar Solo que otra Me la venga a perturbar Rosa Roja No me vayas a abandonar Eres una rosa Eres una flor Solo con paroma Perfumarás mi amor Eres ingrata Marchitada por el sol Rosa Roja Con la voluntad de Dios Que no comprendes que soy el que te ama Lleno de angustia por ti, mujer Le pido al cielo con fe Y que Dios me ha de conceder Rosa Roja Yo de ti me enamoré Y que Dios me enamoré Y que Dios me enamoré